El valor de la amistad y la familia, un lugar sin conectividad al mundo virtual y una decisión de odio o paz, son los ingredientes de Buenos Días Abril Estás en Delhi, del escritor Daniel Mecino, Dan Sam. Si te gusta viajar, si te gusta soñar, si de repente te sientes que no encajas en ningún lugar pero al final tienes amigos que te quieren, que te ayudan, pues yo creo que es una novela en la que te vas a divertir, te van a dar ganas de ir a India, o si no te puedes imaginar cómo es varias partes de la India y sobre todo te vas a reír. Lo que yo quería hacer era que el lector que llegara y que pagara por el libro estuviese como en una película de Wollywood, con música contemporánea. En entrevista con Otimex, el autor que con este libro hace su debut como novelista, señaló que fue su gusto por las historias juveniles como de perfil de José Agustín, un hilito de sangre de Eusebio Rubalcaba y algún día este dolor te será útil de Peter Cameron, lo que lo animó a escribir la novela de Abril, un adolescente de 15 años. Yo quería escribir una novela de qué significaba este periodo de transición en un momento donde tienes redes sociales, donde el mundo ya no es tan chico, donde de repente te enteras de muchas cosas a la brevedad y donde el acceso a la información, por ejemplo, de mi sobrino o que han sido como las voces que me inspiraron para encontrar un poco el tono, pues son información que yo no contaba a esa edad. Explicó que con esta historia, más que pensar en la recuperación de valores, lo que busca es recordar que los valores siempre están ahí. Yo creo que el tema de tus amigos siempre ha estado ahí, o sea, los amigos siempre están, pero de pronto comenzamos a creer que es mucho más importante estar conectado y platicar con alguien que vive del otro lado del mundo que apreciar al amigo que tienes al lado. Esa complicidad de los amigos creo que es el tema, el pilar fundamental para sobrevivir algo tan complejo como es la adolescencia. Buenos días, Abril, estás en Delhi, es el primero de una saga de tres libros que dará continuidad a Abril que tendrá nuevas aventuras en Japón y Estambul. Si yo hubiese leído este libro cuando tenía, no sé, 16 años, hubiese hecho más cosas de las que he hecho. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex. Gracias.